Hola chavales, ¿qué tal estamos? Espero que estéis muy bien, que en estos momentos de incertidumbre, no sé cuándo llegaréis a ver el vídeo, a día de hoy hay un pequeño problema que voy a comentar así muy brevemente, que es lo que está en boca de todo el mundo. Vamos a hacer un llamamiento a la cordura, a la lógica y al saber estar, vamos a llamarlo así, por esta pandemia que hay hoy en día, vamos a ponernos un poco serios. No os voy a comentar nada nuevo acerca de lo que es el virus, no soy médico ni epidemiólogo ni nada por el estilo, pero sí me considero una persona con una lógica bastante desarrollada. No os dejéis llevar por el pánico, ninguno, no deja de ser esta situación una gripe, la gripe común no se tiene vacuna para ella, no se tiene manera de erradicarla, solamente podemos paliar un poco los efectos a base de antibióticos y algunos medicamentos que se han desarrollado para los efectos que se padecen, como son los mocos, el dolor de cabeza, la fiebre y poco más. Digo, son los mismos efectos que se están utilizando hoy en día para paliar esta epidemia que es bastante grave para la gente que tenga problemas y dificultades respiratorias. Tomaros en serio las medidas sanitarias, tened siempre las manos limpias, evitad durante estos meses dar abrazos a la gente, los contactos sociales en toda la medida de lo posible. Evidentemente, bueno, pues no vamos a dejar de estar con la familia, no vamos a dejar de estar con nuestras parejas, pero intentad llevar lo que es el ámbito social a un mínimo. Si no lo hacéis por vosotros, sobre todo por vuestros propios familiares, porque no sabemos hasta qué punto un amigo va a estar en contacto con otro amigo, ese amigo con otro amigo y ese otro amigo a lo mejor está en contacto con tus abuelos y tus abuelos padecen una neumonía y quedan perjudicados. Más allá de esa situación, llamamiento a la calma, digo, ahora de últimas la gente se ha puesto a arrasar los supermercados, se van a seguir abasteciendo los supermercados, no os preocupéis por ello, la gente no está toda contagiada. ¿Llegaremos a estar todos? Pues seguramente sí, alguno lo terminaremos cogiendo, pero igual que una gripe común, o sea, tampoco es una cosa que nos vayamos a quedar ahí, ¿vale? Hay enfermedades que hoy en día no siguen teniendo cura, como el VIH, la meningitis, el botulismo e incluso la hepatitis, y seguimos viviendo, o sea, no es una cosa que se haya acabado el sistema. Digo, es verdad que a esta enfermedad se le ha dado mucho bombo porque se está contagiando mucha gente al mismo tiempo y lo que se evita es que colapse el sistema, contagiándonos todos a la vez, digo, porque entonces no habría centro sanitario, no habría transporte, no habría lo que son los recursos mínimos de abastecimiento, digo, y claro, esos son los problemas que se intentan erradicar, pero más allá de ello, digo, no es un índice que tenga un porcentaje de mortalidad tan elevado, digo, si os dais cuenta, en una población en la que, como es España, que a día de hoy, estamos a 13 de marzo, se cuentan unos 2.000 casos registrados, luego no sabemos los casos que no habrá registrados, pero bueno, si no están registrados significa que son asintomáticos, ha habido un total de 40, unas 40 muertes, ¿vale? 40 personas que han fallecido, me duele mucho decirlo, pero esas personas pertenecen al índice de la población en riesgo, que suelen ser personas mayores y con dificultades respiratorias, pero no deja de ser una situación en la que si esas mismas personas hubieran caído con una gripe un poquito más fuerte de lo normal y con un sistema inmune debilitado, como suelen ser los casos de nuestros abuelos, de las personas mayores, de las personas que tienen problemas de salud, hubiera sido lo mismo. O sea, un poco de llamamiento a la calma, tranquilos, no va a pasar nada. Me parece muy bien, las medidas que se están tomando en ciertos países, de restringir lo que son las salidas, el contacto social, cerrar ciertos comercios que no sean de primera necesidad, como supermercados y farmacias. O sea, lo único que está abierto en Italia, por ejemplo, son los supermercados y las farmacias. O sea, se intenta contener el brote lo máximo posible. Por favor, si llegamos a esa situación, ser conscientes de que no son dos semanas de vacaciones, como muchas personas se han visto en documentales, terrazas llenas en los bares, gente tranquilamente como si estuvieran, pues eso, de vacaciones, de veraneo. Digo, chicos, es una situación grave en la que nuestros propios familiares pueden verse perjudicados. ¿Vale? Tened cuidado con eso, sobre todo. Más allá, yo pienso que la vida la tenemos que hacer normalmente, evitando un poco lo que es el contacto físico con otras personas. Cuando habléis con alguien no lo hagáis directamente a la cara, intentad, sobre todo si sois personas en las que se os capa la saliva mucho, o saliváis demasiado, a la hora de toser y estornudar, ya sabéis, al codo directamente o con papeles desechables, con pañuelos desechables que desechéis en ese mismo momento, y poco más. Bueno, los servicios de emergencias, digo, no hay que saturarlos tampoco. Digo, si no son situaciones críticas y graves, digo, no vayáis a urgencias. Quedaos en casa, llamad al 112, os harán preguntas acerca de los síntomas que tenéis, y si no entran dentro del cuadro médico correspondiente a esta epidemia, digo, no hay por qué ponerse histéricos, ni preocuparse. Para que os salgan estos síntomas, están relacionados como si fuera una gripe, pero sin mocos, con tos, dolor de cabeza, fiebre, malestar, y problemas respiratorios, si no tenéis ninguno de esos síntomas, o no tenéis el cuadro clínico completo, digo, no es necesario saturar los servicios de emergencias, porque ya tienen casos, ahora mismo, digo, evidentemente, si los tenéis, os van a decir que os mandarán un grupo de un médico para haceros la prueba, os pondrán en cuarentena, y en caso de tener un problema grave, ya os ingresarían en la UCI y con máquinas de asistencia respiratoria y toda la pesca. Por otro lado, bueno, sabéis que la sanidad pública ya ha pedido ayuda a la sanidad privada. Digo, esto es un paso muy importante, porque se nota que el problema, más allá de que no lo consideremos como algo extremadamente grave, pero se ve que hay una necesidad de abastecer esta demanda, sobre todo en el ámbito sanitario, digo, al no haber en la sanidad pública suficientes recursos para esta pandemia, se tira de otros recursos, me parece muy bien, y sobre todo que la sanidad privada se preste a ello, para eso está, al fin y al cabo, no todo es dinero en esta vida. Más allá de eso, chicos, sobre todo, una vez más, llamado a la calma, ¿vale? Llamamiento a la calma, si os dicen que os quedéis en casa, por favor, haced caso, quedaos en casa, salvo que sea lo estrictamente necesario para ir a comprar víveres, para ir a la farmacia y poco más, se puede hacer vida en casa, son solamente unos días, no os preocupéis que esto no es, va a pasar como todo, ha habido epidemias, igual si no os acordaréis, pero estuvo la gripe aviar en su momento, sí que no se le dio tanto bombo, estaba la enfermedad de las vacas locas, si os recordáis también, hace muchos años, o sea, son cosas que surgen y ya está. Con esto, ¿qué es lo que se demuestra? Y que los gobiernos tendrían que tener en cuenta la respuesta de la sanidad pública, quizás no esté preparada para estos brotes de pandemia a escala global, es una cosa que deberíamos mirar, tantos recortes que había en la sanidad, tantos recortes que había en la educación, tantos recortes, tantos recortes, digo, a lo mejor no son necesarios tantos recortes en ese ámbito, sino una inyección extra de dinero que los propios políticos del gobierno deberían sacar de los propios sueldos de los bolsillos de ellos, no tanta subida de sueldo para todos los políticos, pero bueno, tampoco quiero entrar en política porque me pongo malo con la gente que tenemos por ahí. Y nada, chicos, no tengáis miedo, ¿vale?, que no va a pasar nada. Estad sobre todo pendientes de las personas de la sociedad, en este caso de riesgo, está pendiente de vuestros abuelos, pero tampoco sin saturar, si es necesario que no hagáis visitas a los abuelos, no hacedlas, ¿vale?, no hagáis viajes innecesarios, y cuidado especialmente también con las personas que tengan problemas respiratorios. Si es necesario no visitarles, no les visitéis, y ya está. Por mi parte creo que es lo único que os tengo que decir, y nada más, vamos a, después de esta chapa que os he soltado, no creo que fuera necesaria, pero bueno, yo me quedo tranquilo también poniendo un granito de arena, pues para la gente que esté dentro del canal, que sea consciente un poquito, ¿vale?, y tenemos que ser todos responsables. Y más allá de eso, vamos a empezar. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Clash Royale, estamos a punto de llegar a las 3.000 copas, tenemos aquí un cofrecillo de oro para abrir, vamos a ver qué es lo que nos dan, cañones, esqueletos, megaesbirros y un colen. Bien, recogemos también este cofrecillo de madera, y vamos a poner otro cofre de plata a abrir. Vamos a ver qué había por aquí en la tienda, bueno, pues mira, 10 gemitas que nos llevamos, perfecto, para por si acaso alguna oferta o lo que sea que haya por aquí, no, vamos a gastar los dinero, ya hemos dicho que aquí no vamos a meter nada de dinero, y ya está. Nos vamos a ver aquí, bueno, están pidiendo cartas, con esta cuenta de momento no voy a donar. Bueno, sale otro desafío del elixir infinito de legendario, vamos a echar un vistazo, porque este desafío de ciclado rápido nosotros no podemos jugarlo, porque no tenemos, no está todo el rey a nivel 8, pero con mi cuenta grande sí que le he jugado y sí que lo he hecho. Una recomendación, ya que estamos aquí, ¿vale?, para ese desafío. Os voy a poner aquí a la derecha el mazo con el que yo jugué ese desafío y que me vino muy bien, ¿vale? Y es veneno, caballero oscuro, a ver si le podemos poner, porque solamente se pueden utilizar cartas de nivel 4. Guerrero, caballero oscuro, baby dragon también, valquiria, mega esbirro, bola de fuego, muy importante la bola de fuego, porque se sacan muchísimas tropas en muy poco tiempo, recordad que es a 3 de elixir, o sea, muy rápido, muy rápido, y el máximo, la máxima tropa que se puede utilizar es de nivel 4, y luego las otras dos cartas que utilicé, a ver si están, bueno, leñador, no os olvidéis del leñador, ¿vale?, leñador, y otra carta más que usé, a ver si me acuerdo, porque no me acuerdo, le hice hace un par de, le hice hace un día, me parece, y ya no me acuerdo de las cartas que utilicé, la verdad, porque estuve probando mazos hasta que uno más o menos me resultó viable, sí que estructuras no utilicé, vale, creo, 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 no sé si fue mosquetera, no sé si fue mosquetera, o fue, o fue este de aquí, pero claro, quita tanques no había, y ya tenía para esto, tenía para esto, tenía esto, puede ser que fuera el mini P.E.K.K.A., bueno, el leñador, fijo, leñador, veneno y bola de fuego, fijo, Valkyria y caballero oscuro con baby dragon, fijos también, porque salen muchas tropas en plan así, esbirrillos, esqueletos, o sacan también un montón de guardias reales, muchas tropas así pequeñitas, como cuesta muy poquito de elixir, pues a ver si uno me sacó el barril con espejo y clonación, que bueno, que ya con un veneno y una bola de fuego, creo que fue suficiente, no consiguió nada, creo que fue el cazador, con este mazo, recordad, me falta aquí el leñador, ¿vale? Donde está el ariete, va el leñador, con este mazo conseguí pasarme el desafío, si no os lo habéis jugado todavía, jugadlo, os dan una carta legendaria, tenéis muchas posibilidades de conseguirlo, no gastéis la oportunidad de utilizarlo, creo que por ese lado no tengo nada más que decir, vamos a poner el mazo normal nuestro, y vamos a echar un vistazo a este otro que sale aquí, que este para mí es nuevo, porque no lo había visto, el desafío del elixir infinito de legendaria, empieza en tres días, estamos hoy a viernes, que es cuando estoy haciendo el vídeo, pues entonces son para el lunes empieza, bueno, no está mal, porque bueno, nos dan como premio otra carta legendaria, random, no sabemos lo que es, el elixir genera siete veces más rápido, siete veces más rápido, chicos, una bestialidad, o sea, eso es sacar tropa, 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 recordad que cuando te dan una, una gotita del elixir, aquí te darían siete, pues aquí estoy viendo yo llamazos, preparados con golem, triple mosquetera, peca, vamos, las cartas más caras, que os podáis imaginar, pues aquí estarán, con lo cual supongo que, habrá que utilizar sobre todo, kiratanques, que cartas en un principio, tampoco sé si tiene algún tipo de restricción de cartas, pero bueno, yo utilizaría dragón infernal, cartas que me sirvieran para quitar tanques, como por ejemplo un peca, el peca le llevaría, el mini peca también, peca, mini peca, bola de fuego, por si alguien se pone a utilizar triple mosquetera, usaría peca, usaría el mini peca, no sé si la bruja, porque la bruja con un tanque, estaría muy bien, a lo mejor la gente empieza a utilizar también, gigantes esqueletos, no sé, no sé qué usará la gente, la verdad es que está complicado, a lo mejor un doble príncipe también, por ambos flancos, con un tanqueo de gigante y gigante noble, tened en cuenta que es que va a salir todo, o sea, es una pasada, digo, podríais utilizar todo lo que se os imaginara, pero yo cogería un kitatanques, un peca y un mini peca, por ejemplo, no creo que la gente vaya a utilizar tropas pequeñitas, sinceramente, bueno, veneno y bola de fuego, o por si acaso, llevaría la valquiria y el baby dragon, supongo que mi primera partida sería un poco este mazo, esto fijo, y luego, pues no sé si llevaría a lo mejor una bruja, y no sé qué más, y estamos hablando de un dragón infernal, a lo mejor puede ser, dragón infernal, pero luego tened en cuenta que es que os van a sacar, estoy seguro de que va a caer un mago eléctrico, fijo, el mago eléctrico lo va a llevar la gente con todos estos tanques, o sea, estar preparados para acabar con ese mago eléctrico, en cuanto tengáis la posibilidad, digo, yo creo que llevaría esto, y un dragón infernal, dos quitatanques, unos medios tanques, que me van a servir para quitarme molestias, bola de fuego por triple mosquetera, y basurilla en general, como puede ser el arquero mágico, y el mago eléctrico, aunque el mago eléctrico no le he vencido un golpe, pero bueno, veneno para basurilla, con bruja, baby dragon, y valquiria, y yo creo que ya, eso es lo que yo usaría, será lo que use, con mi cuenta grande, aquí como no podemos entrar, pues ni lo vamos a intentar, vamos a ver si llegamos a las 3.000 copas, chicos, que llevamos aquí mucho entre la chapa esta que os he dado, por lo que está ocurriendo, más toda la pesca, ¡buah!, pero si me parece que nos hemos puesto a jugar con el mazo que tenemos aquí, bueno, pues nada, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a jugar con lo que tenemos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Nada, vamos a ver si me cargo aquí a la, adquiriría esa, bien, bueno, no sé si sobrevivirá, o directamente, bueno, sí que he sobrevivido, sí, si consiguiera pasar el baby por delante de la bruja, bien, esa bruja aquí, hace mucho, mucho daño, perfecto, ahora aquí lo que vamos a hacer, es poner a un mini peca, vamos a un peca, que se va a cargar a este, no pasa nada, además la bomba ni siquiera ha llegado, perfecto, no sé si intentará defenderlo con algo, pero vamos, un veneno, muy bien, ¡oh!, qué veneno, qué predid más bueno, ¡jajaja!, amigo, ahí no sé qué has hecho, ¡ay!, esos duendes, esos duendes malos, bueno, no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? ¡buah!, qué mal, pero bueno, oye, no siempre vamos a ganar, chicos, aparte que este mazo, por un lado, tiene cartas que no, que no están a buen nivel, que no estamos acostumbrados a actualizar, pero bueno, es que se le va a hacer, es lo que hay, misma operación que antes, pero esta vez me han quedado sanos, bastantes tropas, bueno, pues ni tan mal, la verdad, estaba esperando que sacara y eso, yo voy a lanzar aquí un, un P.E.K.K.A., con un veneno ya, preventivo, para que no me fastidie, y ahora ya, pues simplemente es darle un poquito de vida, no pasa nada, ni siquiera voy a defender, bueno, sí, vamos a defender un poquito al baby, por el que dirán, y vamos a sacar aquí otro P.E.K.K.A. aquí vamos a poner esto, eso está tanqueando bien, bueno, aquí no pasa nada, bien, hemos ganado bastante solvente, prácticamente, bueno, era bastante similar al mazo que teníamos nosotros, solamente que no, solamente que no teníamos las mismas, bien, pues, tres mil copas, chicos, tres mil copitas, acelerador de cofres, bien, un montón de cartitas ya desbloqueadas, perfecto, vamos a ver si conseguimos, esas tres coronas, para llevarnos ese cofre, y vamos a utilizar el mazo que estábamos usando nosotros, yo por ejemplo, a ver, hay que cambiar el mazo este que tenemos nosotros, bueno, este veneno, por ejemplo, hay que subirle de nivel, vamos a subirle ya al nivel 8, muy bien, vamos a ver, este era un mazo de 4.3, o sea, era más caro que el mazo que estamos usando nosotros, que es un mazo de 4.0, tenemos un tanque que es un poco más barato, es birrillos y, y goblins, con lanza, y luego ya, pues cinco cartas épicas al nivel 8, bueno, tampoco está tan mal, vamos a intentar, a ver si nos llevamos otras tres coronas, hemos llegado ya a arena legendaria, bueno, arena legendaria, hemos llegado a arena monte puerco, que era lo que antes se llamaba legendaria, bueno, pues nada, tampoco vamos a defender eso, porque nos ha destrozado, básicamente, bueno, aquí vamos a hacer una cosa, que es esperar a que pase, el gigante esqueleto, y ponemos esto aquí, por la otra línea, nosotros hemos llegado ahí a torre, creo que eso es torre, directamente, aquí vamos a poner una brujita, que tampoco viene nada mal, no sé si se ha sacado ahí más esqueletos de los que debiera, pero bueno, nuestra bruja sigue a full, dañando un poco su torre, bueno, pues aquí vamos a hacer un poco lo mismo, nos desviamos aquí esto, ponemos unos duendecillos con lanza, para que machaquen a todos estos esqueletillos que hay ahí, y que no lleguen ahí a hacer nada, ha perdido ahí mucho elixir, eso sí que es verdad, bueno, aquí vamos a poner esto, a ver si llegan ahí a hacer algo, venga, quitaos un poquito eso, bueno, no ha pasado nada, no ha pasado nada, chicos, todo bien, bueno, una brujita, este jugador lleva todo, cartas de esqueletos, todo, 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 todo cartitas de esqueletos, ahora sacará el ejército por algún sitio, no, no ha sacado el ejército, bueno, no pasa nada, porque yo aquí voy a tirar un veneno, aquí voy a tirar a mi baby dragon, aquí voy a lanzar unos esbirros preventivos, para esto, bueno, no le ha dado tiempo, por lo que veo, les ha gastado muchísimo elixir ahí, pero muchísimo, yo voy a seguir aquí con otro venenito, como quien no quiere, aquí vamos a lanzar otro baby, vale, pues nada, yo creo que aquí no va a poder hacer nada, lanzamos aquí, brujita, nada, bien, perfecto, bueno, pues buena partida, Dennis, sin clan, nos hemos llevado una coronita, y 30 copas, bien, perfecto, 30 copitas que se vienen para nuestra saca, recogemos esta recompensa, nos permite también llegar a por el cofre de lámpago, vamos a ver que hay aquí, 590 monedas, 96 bolitas de nieve, desbloqueamos la curación, y dos venenos, bueno, pues no está mal, creo, bueno, mira, podemos usar a lo mejor, a ver si podemos, bien, y esto, vale, pues nos quedamos con esto ya, total son las cartas que estamos utilizando, wow, un cofre mega relámpago, uno de los mejores cofres del juego, y vamos a subir a este mini peca, al nivel 8, esto ya nos permite hacer más daño, y tiene más puntitos de vida, aparte que nos suben unos cuantos puntitos también para nuestra torre, bueno, pues continuamos, vamos a jugar, a ver si conseguimos ese cofre de coronas, total, el objetivo, Micael, sin clan, 3.010 copas, nuestro objetivo era llegar a, a 3.000 copas, lo hemos conseguido, pues bien, tampoco nos va, bueno, no sé que tendrá este, este jugador, tendrá a lo mejor un, un mazo de montapuerco, puede ser, a ver, vale, ahí está, bueno, voy a, tengo que gastar ahí muchísimo elixir, para al final, llegar, nuestro gigante esqueleto a torre, vale, no pasa nada, aquí voy a lanzar un baby, porque sí, y aquí voy a lanzar unos esfirrines, no, no voy a lanzar los esfirrines, voy a esperar un poco, que tampoco me pide pan, vamos a esperar, bueno, aquí ha tirado una curación, en plan, digo, mira, paso ya, sabes, ha tirado ahí una curación, como diciendo, digo, mira, yo creo que ya lo dejo, tiene muchas cartas de baratas, está ciclando, yo creo que por ciclar, en cuanto hagan daño a esa torre, voy a lanzar aquí un veneno, que esto ya está, nos hemos llevado las dos coronas necesarias, para hacer el, el cofre, aquí yo creo que no habrá necesario, ni sacar al baby, pero bueno, sacamos un cazador también, vamos a ver si nos llevamos las tres coronas, que todo lo que sea llevarnos coronas, gratis, mejor, mejor, bueno, aquí este, bárbaro, no sé qué pinta, bueno, pues ahí está, creo que esto ya son, tres coronitas, la verdad es que, bien jugado, Mikael, muy bien jugado, no se ha rendido, y nosotros nos hemos llevado, 28 copitas, a mayores, vale, bueno, 28 copas que se vienen con nosotros, escogemos aquí una cartita, nos falta cualquiera de las dos, a ver, en ligas altas, los bárbaros de élite, no nos van a valer de nada, porque la gente, ya sabe como distraerlos bien, pero bueno, nosotros le vamos a coger, porque, porque sí, porque somos así, y, conseguimos una nueva marca, nos llevamos, ese cofre de coronas, son otros 900 de oro, desbloqueamos la curación, nos tenemos 41 azkeras, y 10 gigantes, vale, bueno, ya la siguiente marca, pues ya se desbloquea dentro de un tiempo, el siguiente cofre, pero bueno, nos hemos llevado aquí, algunas cositas nuevas, como son la curación, y los bárbaros de élite, que están aquí abajo, vale, nos quedan aquí bastantes, cartitas por desbloquear, sobre todo las legendarias, que suelen ser las que más cuestan, evidentemente, y nos quedan todavía, eh, cartas de arenas superiores, que como veis, tenemos el Electrovalle, con 3.300 copas, y el Pueblo Espeluznante, Arena 12, con 3.600 copas, y después ya, simplemente, una vez ya llegues a las 3.600 copas, pues es llegar ya, Arena Legendaria, que es, la Arena 13, las 4.000 copas, el objetivo de esta, de esta cuenta, vamos a luchar un poquillo, no, las coronas que consigamos, nos siguen valiendo, para, el siguiente cofre de coronas, pero bueno, Ana, con 3.015 copas, que no tiene clan, vamos a ver, que es lo que hacemos aquí, bueno, aquí nos está regalando un poco, un, bastantes cosas, por lo que veo, bueno, pues no está mal, nos hemos quitado la lápida, hemos quitado también a esa, mosquetera, vamos a lanzar por aquí, un esqueleto gigante, desde atrás, porque yo creo que, no es necesario, una brujita, desde atrás, no pasa nada, que nos esté ahí, pokeando un poco, la torre, porque, ahora nosotros, ya podemos, hacer alguna cosita más, como veis, nuestra bruja, está golpeando, bastante duro, y luego tenemos, por el otro lado, ese baby, y ese duende, que parece, que no han hecho nada, pero han hecho bastante, aquí vamos a sacar, un cazador, en todos los morros, de ese caballero, que se le ha quitado, que se le ha quitado de medio, muy bien, también, necesitará sacar algo más, nosotros vamos a sacar ahí, un veneno, para esa, mosquetera, que no va a llegar a nada, la verdad, si os soy sincero, aquí sacamos, una brujita, y vamos ya, a acompañarla, con un esqueleto gigante, que yo creo, que eso está ya, bastante bien, vamos a sacar aquí, un baby, como quien no quiere, el esqueleto, ya ha llegado a torre, muy bien, también, aquí vamos a poner, un cazador, para que sigan tanqueando, tiramos un veneno, para esa, torre, vamos a sacar, otra bruja, por aquí, como quien no quiere, vamos a intentar, tanquear un poquito, aunque no vamos a tanquear, mucho, pero bueno, no pasa nada, creo que no hace falta, un cazador, por esta, parte, bueno, no hacía falta, pero bueno, bueno, pues bien, el amigo, intenta tirarnos ahí, un cohete, ya en plan, termino, y ya está, pues muy bien, bien jugado, Ana, 26 copas, que nos llevamos nosotros, y tres coronas, que se vienen, para nuestro, próximo cofre, a ver cuando nos dan, a las 3100 copas, nos dan ese cofre relámpago, vamos a intentar llegar, a esas 3100 copas, bueno, un nivel 7, yes sure, the fakers, bueno amigo, voy a saltar, una bruja desde atrás, y un baby, que a este baby, le tenemos que adelantar, un poquito, y no vamos a lanzar, nada más, él ha lanzado ahí cosas, bueno, me parece bien, yo voy a lanzar aquí, unas cositas, voy a poner aquí esto, bien, muy bien también, tenía ahí, bastantes cosas, no podemos ahí, hacer ya más, que poner, ese veneno, destruimos la bruja, hacemos daño a torre, pues bien, nos ha salido bien, tampoco vamos a decir que no, vamos a esperar, a tener un poquito de elixir, vaya, nos está metiendo presión, el amigo, bueno, pues nada, mete un poquito de presión, pues ya está, nosotros unos esbirros, nos comemos daño a torre, sacar al mago, me lo imaginaba, era de esperar, voy a esperar aquí, a sacar a este baby, y voy a poner aquí, esto, a ver, a ver si nos da tiempo, a poner este veneno, aquí, porque ya no me preocupará, ni la bruja, aquí sí que me preocupa esto, pero no lo hemos dejado, y en hecho, tendrá que gastar algo más, como ese barril de duendes, que nos caerá ahora, no me queda más remedio, así que nada, muy bien, hemos defendido ahí bien, voy a sacar aquí un veneno, voy a empezar yo por aquí, a soltar una brujita, ahora otro barril, ya me lo esperaba amigo, con la diferencia de que esta vez, sí que ha llegado, intentaremos, a ver si podemos, llegar, bueno, este jugador sabía lo que se hacía, muy bien, de hecho tiene nivel 7, me ha llegado el mismo número de copas que nosotros, digo, muy bien, muy bien, la verdad es que lo ha hecho bastante bien, felicidades, yes sir, hemos perdido unas copitas, para acceder a ese cofre relámpago, pero bueno, vamos a intentar la recuperar, bueno, que no tiene clan, pues nos empieza ya, con alguna cosilla, que vamos a utilizar aquí un veneno, como quien no quiere, no está muy bien tirado este veneno, y os voy a decir por qué, porque no estoy matando, a los, hemos hecho daño a torre, pero no he matado, a los, pues nada, ha gastado ahí un, no sé, bueno, está defendiendo, un poquito, vamos a intentar, a ver si podemos acabar con él, antes de que termine con el baby, bien, aparte que, esto, sacar eso es un error, sinceramente, pienso yo, aquí un veneno, nuestro gigante esqueleto, ha llegado a torre, eso es torre, por mucho que quiera, nuestro amigo, eso es torre, quizás no tenía que haber gastado el veneno ahí, pero bueno, bien, bien, aquí voy a lanzar una brujita, para que acabe con, bien, bueno, no es que haya terminado con él, pero bueno, aquí voy a lanzar un, un mini peca, para que se quite ese tanque, y ya está, y arreglado, aquí un baby, para tanquear un poco, eso es, muy bien, perfecto, y chicos, yo creo que eso ya son, tres coronas, pero fantásticas, voy a sacar aquí, un gigante, por qué dirán, pero vamos, que la bruja está ahí, haciendo lo que tiene que hacer, no se distrae de la torre, tres coronas, bien jugado, Abby, GG, y 30 copitas, que vienen para nosotros, recuperamos copichuelas, venga, que nos quedamos a, nueve copas, de subir, vamos a ver si lo conseguimos aquí, Erico, sin clan, nivel 8, vamos a empezar con un baby, para no liquear, aquí nos regala, una bruja, y un mago, pues muy bien, muy bien, me parece, porque con esto, no llegan a nada, y nosotros, vamos a atacar ya, con un gigante esqueleto, y un, eh, cazador, y como no tira algo más, mi gigante va a llegar a torre, y eso es, mucho daño, mucho daño a torre, mucho, mucho daño, una brujita, y un baby que tanque, perfecto, mosquetera, no vamos a lanzar nada más, por aquí de momento, yo creo, porque esa mosquetera, no va a hacer nada, incluso mi bruja, le ha atacado dos veces, a la torre central, bueno, voy a lanzar unos, duendecillos, para ciclar, aquí voy a poner ya directamente, un cazador con un gigante esqueleto, bien cerquita, lo único bueno, que esta vez a lo mejor el gigante, no llega a torre, y mi, y mi cazador tampoco, bueno, no pasa nada, lo único que tenemos que hacer, es defender un poco, y listo, esta vez si quieres, pones el veneno, un poquito más, para acá, de todas formas, han pillado a todos, vale, bien, un gigante ahí, para defender, no pasa nada, bien, bien, esbirrillos ahí, nuestra bruja, de todas formas, no creo yo, que hubiera podido hacer nada, aquí ponemos un mini P.E.K.K.A., vale, perfecto, pues hemos conseguido defender, GG, rico, nos llevamos una coronita, y treinta copas, perfecto, cogemos este cofre, relámpago, bien, hemos desbloqueado el barril de duendes, vamos a ver, si por casualidad, me dan, alguna, de las cartas normales, que estoy usando, y las puedo subir, siete, bueno, bueno, ni tan mal, porque estaba pensando, ya os dije el otro día, en cambiar, los duendes, para que llegaran al nivel siete, pero claro, necesito, no sé si, ciento cincuenta cartas, y tengo ciento cuarenta, voy a mejorarles, me faltan cuarenta cartas, para subir esa carta, y poderla cambiar, por los duendes con lanza, subes un poco el coste, pero, es una defensa, mejor incluso, que los duendes, con lanza, y, bueno, venga, una última batalla, a ver cuántas copas nos faltan, nos faltan dos coronitas, para tener el próximo cofre de coronas, dentro de X horas, dentro de diecisiete horas, vamos a ver si conseguimos, dos coronas, bueno, trescientos diez, de Royal Bolivia, que tenga menor nivel, no significa nada, porque ya habéis visto, que antes nos ha ganado, un jugador de nivel siete, lo que pasa, es que significa, que este jugador, es bastante bueno, vamos a ver, bueno, no sé qué ha pasado aquí, no sé qué ha pasado aquí, no sé si está, nos está dando ventaja, una torre de ventaja, nos está dando, no sé qué ha pasado, vamos a ver, si podemos aquí, tanqueamos un poquito, a la bruja, no sé qué ha pasado aquí, chicos, no me voy a quejar, porque mi gigante esqueleto, está tanqueando las dos torres, mis esqueletillos, están ahí, dando buena cuenta, de este jugador, se le habrá caído, la conexión, bueno, pues, Mark 310, ya lo siento, pero bueno, 29 copitas, son 29 copitas, y tres coronas, son tres coronas, otras veces, pues, hemos perdido nosotros, la conexión, bueno, y aparte, podemos escoger, un premio a mayores, pues como la curación, ya la tengo, vamos a coger, 10 cartitas, de la torre bombardera, aunque no es que la vaya a utilizar, pero bueno, bueno, no me sabe muy bien, irme con una partida regalada, así que vamos a intentar jugar otra partida, a ver si hay algún jugador que, que juegue contra nosotros, Pierth, Zimaka, vale, pues un baby, que vamos a sacar por aquí, vale, vamos a poner esto y esto, vale, si logro poner al Pekka delante, porque ha gastado 10 elixir, tiene que tener ahí algo bueno, yo creo que ha perdido la torre ya, no, casi, casi ha perdido la torre, chicos, ya veis que jugada tan tonta, para que uso el terremoto, en serio amigo, pero que estás haciendo, amigo, que el terremoto no afecta a las unidades, voladoras, bueno, pues, con eso ya, ha perdido una torre, creo, porque aunque, no, no ha perdido la torre todavía, no ha perdido la torre todavía, pero, casi, vale, voy a poner esto aquí, porque si no, intenta, yo perdería a lo mejor, bastantes puntos, y a mí, sí que ha llegado, al final, no ha estado tan mal jugada, su partida, ha tenido ahí, un golpe de suerte, de todas formas, tiene, cositas aquí, al nivel, el, bueno, ¿qué le vamos a hacer? por nada, voy a lanzar aquí unos esguerrillos, para irnos cargando a este tanque, vale, voy a ir a por esta otra torre, aquí voy a poner un esqueleto gigante, la verdad es que, bastante daño, a mi torre, pero bueno, mi bruja y mi baby, están haciendo, mucho daño por aquí, creo que ha intentado, quitarse del medio esto, que le va a dar igual, no te voy a dejar, amigo, aquí vamos a poner esto, para que se vuelva para acá, voy a lanzar aquí un veneno, eso acabará con el baby, y yo creo que esto ya, amigos, esto puede ser perfectamente, yo creo que torre ya, no te puedo dejar, así que, dos coronitas, pierde, dimasha, o dimaka, como se diga, bien jugado, dos coronas, treinta copitas, muy bien jugado, la verdad es que, me ha sorprendido bastante, tenía doble tanque, mazo un poco caro, creo yo, pero bueno, si le ha funcionado hasta ahí, pues bien, vamos a echarle un vistazo, por curiosidad, más que nada, a ver, la lista de actividad, pues tenía un globo, tenía, príncipe, tenía aquí, peca, tenía bruja, tenía gigante esqueleto, nivel 9, las cartas más bajitas que tenía, eran, dos especiales, de nivel 5, bueno, un poquito bajitas, para el resto de cartas que tiene, pero también, ese terremoto, amigo, yo no le veía, o sea, ese terremoto, lo ha jugado bastante mal, contra mis esguirrillos, si hubiera jugado un veneno, o un zap, bueno, a lo mejor lo hubiera hecho, un poco más abierto, de todas formas, bien jugado, hemos ganado, nos quedamos a 3181 copas, otra partidita, nos llevábamos esos 2200, pero bueno, si seguimos así, casi llegamos a pasar de arena, y el vídeo se hace, tremendamente largo, y creo que ya es suficientemente largo, chicos, lo vamos a dejar de momento por aquí, 3181 copas, estamos a menos de 900 copas, de alcanzar nuestro objetivo, quedaros con el mazo, sobre todo, si podéis pedir cartas al clan, para seguir subiendo las cartitas, a por lo menos un nivel 8, como veis aquí, hacedlo, si podéis conseguirlas a mejor nivel, hacedlo también, porque es muy importante, que las cartas las tengáis, al máximo nivel posible, y sobre todo, que os tengáis en subir, las cartas que utilicéis, si encontráis un mazo mejor, en el que os estéis más cómodos, y hayáis conseguido llegar más lejos, y de una forma más holgada, digo, por favor, compartidlo con todos, compartidlo con el canal, para que nosotros, pues aprendamos también, porque no dejamos de ser jugadores también, no somos profesionales, evidentemente, y a mí me gusta, ver cositas nuevas, aprender un poco más, y bueno, y disfrutar del juego, que es al fin y al cabo, para lo que estamos, chicos, nos vemos en el siguiente programa, y sobre todo, sed felices, y nos vemos, adiós.